Seguimos con este concierto del Retroven con la obra para saxo Tengo Tengo Tango del maestro Muñoz Valls. El saxo solista será Joel Moreno García. En segundo lugar, la fantasía sinfónica para narrador y banda El Quijote del maestro Ferrer Ferrán y la narradora en esta ocasión será la directora de la escoleta doña Yolanda Luque. Y para finalizar este concierto, el himno regional valenciano del maestro Joche Serrano. Damos paso ya al maestro director, don Antonio Martínez Caño. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.